Tenga usted felices, felices Pascuas en la Navidad El mensaje de amor a todos llegará Tenga usted felices, felices Pascuas en la Navidad En el cielo brilla la estrella de paz En un pesebre nació Jesús, regalo de Dios al mundo En ese instante se vio la luz, el camino al ar Verdad Si al pasar los años te das cuenta Que a tu lado estás, no hay montaña que no puedas descargar Y tenga usted unas felices Pascuas hoy 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 Hoy